El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, advierte que Ecuador tendría que pagar millones de dólares si se da paso a una consulta popular que cancele las concesiones mineras que actualmente existen ya en Azuay. Este pedido fue presentado por el prefecto de esa provincia, Yacu Pérez. Patricio Díaz nos informa que Gallegos acudió a la Corte Constitucional. Son los viceministros de Minas y Ambiente y el subsecretario del Agua. Llegaron a la Corte Constitucional para entregar la posición del Estado sobre la solicitud de consulta popular realizada en enero por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez. En una de las preguntas, Pérez propone que se consulte sobre la cancelación de las concesiones mineras metálicas que se mantienen en su provincia. El viceministro de Minas dice que eso podría costar millones de dólares al país. Si estamos hablando de que Mirador en el tiempo de vida útil del proyecto está más o menos, hablándose de entre 30 y 40 mil millones de dólares, ¿cuál va a ser la demanda que nos van a poner? Gallegos presentó una respuesta a la Corte al ser parte del proceso. Mientras tanto, los viceministros de Ambiente y Agua solicitaron ser incluidos a través de una micus curiae. Ellos consideran que si se suspenden las concesiones formales, la minería ilegal se tomaría esos espacios, con los riesgos que aquello implica. El problema de la minería ilegal es que no solamente genera afectaciones ambientales, sino un cúmulo de delitos entre ellos, el lavado de activos, prostitución. En términos del agua, totalmente tenemos nosotros controles a la entrada y su salida en la minería legal. En la ilegal no nos dejan ni acercarnos. El prefecto Pérez presentó la solicitud de consulta popular el pasado 7 de enero, con la intención de que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en Azuay. La propuesta debe todavía ser admitida a trámite por la Corte Constitucional.